Vemos imágenes de lo sucedido este miércoles en el estadio Doctor Mario Sobrero, en una nueva fecha, la segunda de la serie por la Copa Nacional de Selecciones en la Confederación del Este, partido entre Rocha Capital y Cerro Largo Interior. El equipo de Vergara que se hacía presente en nuestro máximo escenario deportivo, allí el espectáculo previo con la presencia de la comparsa de Kundayo que animó en los minutos previos al partido. El ingreso del equipo rochense que se presentaba para justamente conseguir su segunda victoria, allí la pantalla del estadio que presenta a los jugadores del equipo celeste y a también en este caso el equipo visitante. Este de Rocha que formó con Martín Ceballos en el arco, línea de cuatro con Jonathan Velásquez, Rodrigo Sanguinetti, Camilo Nassi en zona defensiva y Alejandro Rodríguez. En el medio cuatro hombres, Marcelo Techera, Joaquín de León, Mateo Schiaffino y Sebastián Cal. Y adelante dos hombres, Fabricio Sanguinetti y Juan Pablo Rodríguez, los dos juveniles que juegan bajo las órdenes del cuerpo técnico celeste, conducido por Juver Machado, acompañado por Antonio Machado. Esta es la oncena del equipo rochense, partido arbitrado por Terna de Durazno Interior, Cerro Largo Interior y Minas. Hablamos de Guillermo Suárez, Jorge González y Johnny Pereira. Rocha entonces que comenzaba con un primer tiempo muy pobre, vuelve a repetir lo que le sucedió en el debut con muy poquito para mostrar evidentemente en la parte inicial un par de jugadas que no dejaron demasiado para luego meternos en el segundo tiempo donde Rocha con las variantes que ensayó el técnico. Creemos que fue primordial la realización de los cambios, la presencia de Gonzalo Figueroa. Figueroa también le dio la posibilidad a Martiñones, el goleador palermitano, para también incidir muchísimo en lo que fue el ataque celeste. Tuvo más protagonismo Jonathan Velázquez en sus subidas por el lateral. Y bueno, Rocha llegó con más hombres, llegó con posibilidades y estuvo muy cerca también en esta jugada y ese remate muy bueno de Gonzalo Figueroa que es atajado por Sequeira que realmente tuvo una muy buena noche el arquero visitante. Rocha entonces que trataba de buscar por todos los medios de lograr el gol que le diera a su segunda victoria. También fue fundamental el ingreso de Matías Dutur que le dotó de más fútbol, un jugador que indudablemente influía muchísimo en el juego del Rocha Fútbol Club y también en el de La Valleja. Y ahora creemos también se gana un lugar en el equipo titular. Y aquí el gol de Alejandro Rodríguez, el zaguero palermitano, que con un muy buen cabezazo logra vencer la valla del equipo de Vergara y en los minutos finales logra la apertura del score. 84 minutos. Vamos a ver el centro. Bien servido por Matías Dutur que tiene un guante en el pie. Y allí el cabezazo llegó en la montonera el zaguero rochense para marcar, repetimos a los 84 el gol que le dio a la postre la victoria. Vuelve a repetir lo mismo el equipo celeste que pasó alguna zozobra en los minutos finales. Apareció nuevamente la figura del arquero rochense para, con un par de atajadas en el final, evitar el empate. Martín Ceballos que se consolida en el arco celeste. Van a ver en los minutos finales un par de atajadas que, estas sobre todo, que van a ver en instantes, que evita la caída segura de su arco y que asegura estas unidades que lo dejan a Rocha liderando el grupo, el equipo celeste que ha ganado los dos partidos que ha jugado que tiene seis puntos, Cerro Largo que le ganó a Chuy, tiene cuatro Vergara tiene uno y Rocha Interior, o sea, Chuy tiene cero unidades. El equipo de Rocha Interior cayó 3 a 2 frente a Cerro Largo en el Samuel Preliac por 3 goles a 2. Ahora Rocha va a estar visitando a Cerro Largo Capital este domingo a la hora 19 en el Antonio Uvilla de Melo. Árbitros de 33 para este partido. Gonzalo Cidades en el principal acompañado por Galo Rivero y Rubén Ramírez. ¡Gracias por ver el avión! Ac Right Gracias por ver el video.